No funcionó, lo nuestro ya se acabó No te vengo a reprochar, pero te quiero aclarar ¿Quién fue el que te dio todo mientras estuvimos? Sabes que no miento, yo te saqué de esa vida tan gris que tenías Y no me arrepiento, pero sé que tú siempre me recordarás Creo estar en lo cierto No se te vaya a olvidar, que yo fui lo mejor Que pasó por tu vida y no estoy mintiendo Te arreglé el caminito que estabas andando y que ya estaba chueco Hoy que todo termina, yo sé que jamás tú podrás olvidar Que fui lo mejor Que te pudo pasar en la vida Y sabes que no estoy mintiendo Te di lo que querías, nunca le deciste lo que estaba haciendo Así que vayas sabiendo que fui lo mejor que te pudo pasar Julián del Castillo ¡Echate un grito, primo! Pero no funcionó, lo nuestro ya se acabó No te vengo a reprochar No te vengo a reprochar, pero te quiero aclarar ¿Quién fue el que te dio todo mientras estuvimos? Sabes que no miento Yo te saqué de esa vida tan gris que tenías Y no me arrepiento Pero sé que tú siempre me recordarás Creo estar en lo cierto No se te vaya a olvidar Que yo fui lo mejor Que pasó por tu vida Y no estoy mintiendo Te arreglé el caminito que estabas andando Y que ya estaba chueco Hoy que todo termina Yo sé que jamás tú podrás olvidar Que fui lo mejor Que te pudo pasar en la vida Y sabes que no estoy mintiendo Te di lo que querías Nunca le deciste lo que estaba haciendo Haces que vayas sabiendo Que fui lo mejor Que te pudo pasar Oye, fui lo mejor Que te pudo pasar